Cuequita tu piseña y se va la primerita Fuerza paisanito Esa guitarrita Si la patria me olvidó, mi canto no, mi canto no Porque tiene un corazón igual que yo, igual que yo Corazón de la tierra, de los valientes Corazón de la tierra, de los valientes Al galope te robaste un general, un general Y las balas de los cintos no te pudieron matar Corazón de la tierra, de los valientes Corazón de la tierra, de los valientes Fueron los guerrilleros de Pedro Arraya que a mil y mil Se los puso en rayas siendo sus valientes Se los puso en rayas siendo sus valientes A ver los pañolitos Corazón de la tierra, de los valientes Corazón de la tierra, de los valientes Por Pedro Arraya y se va la segundita Por las valerosas playas de su impacha Son de Arraya sin jinetes en la lucha Que derrotan opresores, cual de largo las cenizas Viva la independencia americana La patria a los vencedores de tu pisa Adentro Si la patria te olvidó, mi canto no, mi canto no Porque tiene un corazón igual que yo, igual que yo Corazón de la tierra, de los valientes 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 Fueron los guerrilleros de Pedro Arraya que a mil viví Se los puso en rayas siendo sus valientes Se los puso en rayas siendo sus valientes Corazón de la tierra, de los valientes Corazón de la tierra, de los valientes